Solo quise llamar para decirte que te amo Y para recordar los momentos de ayer Solo quise escuchar un minuto tu voz Y decirte que eres tu ilusión Decirte que te quiero Que mi amor es puro y sincero Y que tu eres una mujer sin comparación Te amo Ay como te extraño A cada segundo que marca el reloj Te amo Ay como te extraño Y ya no puedo vivir Y estar aquí Sin tu amor Y si vieras como pasatil Los lejos para ti Solo quise llamar para decirte que te amo Y para recordar los momentos de ayer Solo quise escuchar un minuto tu voz Y decirte que eres tu ilusión Decirte que te quiero Que mi amor es puro y sincero Y que tu eres una mujer sin comparación Te amo Te amo Ay como te extraño A cada segundo que marca el reloj Te amo Ay como te extraño Y ya no puedo vivir Y estar aquí Sin tu amor